Hoy estamos en el Museo Marítim de Barcelona con Mónica de Gestión de Espais. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues mira, el Museo Marítim se encuentra situado en el edificio de las Drasanas, que es uno de los ejemplos de gótico civil más importantes del mundo. El Museo Marítim, bueno, las Drasanas, es el conjunto arquitectónico, piensa que está situado delante del mar y al lado de las Ramblas, es un entorno totalmente privilegiado en el centro histórico de la ciudad. Yo creo que eso es muy importante para un grupo que desea realizar un evento marzana porque tienes todos los servicios a tu lado, desde transporte público, sitios para salir después, etc. Yo creo que eso es bastante importante. Luego, el edificio de las Drasanas tiene espacios realmente muy polivalentes. Puedes acoger desde un grupo pequeñito, un pequeño formato, hasta un grupo grande de 800 personas con total libertad para hacer todo el montaje que necesites. Es un espacio también que ofrece espacios exteriores. Tenemos un jardín muy agradable, también justo delante de las Ramblas, que poca gente lo conoce. Es un espacio muy exclusivo que también se puede aprovechar para hacer un cóctel previo, una cena, etc. Y luego tenemos un pequeño auditorio también que puede dar mucho de sí. Bueno, sobre todo yo creo que es un espacio muy bien situado en un entorno de las Drasanas, que son 700 años de historia, que te pueden dar todo un escenario político, cultural y económico que a los clientes les suele gustar bastante. Pensar en un sitio que está lleno de historia, que solo vas a cenar, pero que tiene una carga histórica importante. Pues mira, ofrecemos la posibilidad de hacer una visita privada, en exclusiva, para vuestro grupo. Nosotros cerramos el museo a las 8, pues a partir de las 8 os lo volvemos a abrir solo para vuestro grupo. Y el grupo puede decir una visita libre o una visita guiada, hay dos opciones. Entonces la posibilidad de pasearse por todas las Drasanas y contemplar este edificio tan maravilloso, solo para vuestro grupo, una vez el museo está cerrado. Primero que se han modernizado y se han reformado. Sí, exacto. Hicimos una reforma hace 6 años, se restauró todo el edificio, todo el techo, se puso en marcha un nuevo proyecto museográfico. Tenemos siempre una exposición permanente que explica la historia marítima de Cataluña, muy interactiva, con auriculares. Y luego tenemos una serie de exposiciones temporales que van cambiando según la temporada. O sea que siempre estamos intentando renovar y ofrecer cosas nuevas a nivel cultural también. En un futuro próximo veo eventos de pequeño formato, al aire libre y en el Museo Marítimo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La respuesta corta y acertada. Gracias a vosotros por empezar en nosotros. Bueno, hasta luego. Hasta pronto.